Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la guerra, la lluvia, como el mar espera el río Hace pero tu regreso a la tierra de los ríos Como náfragan mis miedos si navego en tu mirada Como alerta mi sentido con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma Como me quitas el sueño, como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Haca mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Haca mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo pacho Yo pacho Yo pona Yo pacho Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra de los ríos Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Haca mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Haca mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo pacho Rompona Yo pacho Yo te quiero Yo te quiero Oye Mi corazón Mi corazón ¡Límpete! Oye Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Yo me muero Yo me muero Colombia Tierra mezclista Mi Colombia Mi Colombia Tierra hermosa Llena de mares Llena de montañas De pájaros De pájaros De pájaros Mi violating El Moscú Dándises 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 Gracias por ver el video.